Residentes en el Callejón Castillo de esta ciudad de San Francisco de Amacorís reclaman a las autoridades competentes el arreglo de sus calles. Queremos que nos lo arreglen el callejón porque es que uno está que no puede ni siquiera caminar por aquí, los motores no pueden pasar, ni los conchos, los vehículos, imagínate. ¿Qué tiempo tiene el Callejón Castillo? Es igual como 12 años, desde la otra vez del gobierno, pues fue que le tiraron un alfáctico y ya no han vuelto jamás. Eso está, que no se puede bajar por ahí, eso está, ya ha hecho hoyos por todas partes, mucho hoyos, mucho hoyos, y vinieron una vez y no le hicieron nada, y nunca le han hecho nada a ese hoyo. Pero muchísimas alfácticas, eso está intransitable, por ahí los tiestos de vehículos están desbaratando, por ahí uno quiere subir una gente, hay una buena gente, y no se la da porque el motor no va a subir bien por ahí, o cualquier vehículo, sea chiquito así, muy intransitable está el Callejón. ¿Y la mano de la autoridad? Claro, que vengan a ver y se conduzcan en el Callejón Castillo. Y la mano del Callejón también de la calle, de la parte alta para acá, que está desbaratada. Los choferes de la ruta pueden hablar sobre eso. Que no hay quien pase por la calle, todo malo, por donde quiera que no se tira, hoyo y hoyo, y el área no está por un hoyo. La situación por este acto aquí está muy pésima, porque las calles están bastante mal, y esperamos que no lo arreglen rápido, porque los vehículos no están desbaratando. Y en ETN, su noticiero regional. Robinson Polanco.